Música Mi gente, seguimos presentando los candidatos ranfistas, los que conformarán el bloque ranfista en el Congreso Nacional. Tenemos que llevar gente joven, gente luchadora, gente que estén dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar la patria, para recuperar los valores, para que todos los dominicanos gocen de las condiciones que nuestra Constitución nos garantiza. Hoy venimos con la Diputación para la Circunscripción 1 de Santo Domingo. Joel Pérez Espinosa de la casilla número 5. Les invito a que se unan a este gran esfuerzo. Voten número 26 para la boleta de Diputación para consolidar ese bloque ranfista. Joel Pérez Espinosa, la casilla número 5. Recuerden, ¡todo por la patria!